hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria para los que no me conocen mi nombre es óscar javier montero escobar no tenía muchas ganas de hacer este vídeo pero en vista de los comentarios que muchos de ustedes nos han dejado recuerden que yo les he hecho muchos vídeos hablándoles de la vivienda gratuita hablándoles acerca de que yo ya fui beneficiario de este programa pero muchos de ustedes no todos muchos nos han dado las gracias nos piden consejos nos piden más información pero algunos se han encargado de decir que es mentira que el programa no existe que yo no fui beneficiario este programa entonces no me ama el genio me pone algo triste pero lo importante es mostrar pruebas y mostrar evidencia por eso que el día de hoy no quería hacer mucho este vídeo el correo lo recibí hace bastantes días pero les voy a enseñar la prueba de que yo sí fui beneficiado con una casa totalmente gratuita bueno también fuimos beneficiados con mi papá y mis dos hermanos pero les voy a mostrar la prueba y el correo que me mandó directamente el ministerio de vivienda pues bien estamos acá en mi correo personal yo radicó una solicitud para disponer de la totalidad del predio es decir para que se pueda vender o para que se pueda arrendar recuerden que cuando uno le otorgan un apartamento totalmente gratis este no se puede disponer de él hasta pasados 10 años pero con la nueva ley de vivienda ya se podía disponer después de los cinco años nosotros ya cumplimos cinco años con este apartamento así que yo radique una solicitud voy a ampliar un poquito el correo para que ustedes lo puedan ver mejor el correo dice respuesta con radicados 2021 enero 3 dice a su solicitud como pueden ver acá está el correo oficial de j camargo arroba mi vivienda punto god punto co bogotá distrito capital señor roberto montero jiménez quien quien es mi señor padre el correo dice carrera 89 a número 45 a guión 38 sur etapa 1 torre 13 apartamento 104 conjunto residencial las margaritas 2 asunto solicitud del levantamiento de la condición resolutoria la dice algo más pero nos adjuntan un pdf vamos a mirar que nos dice este pdf señor ta 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 el ministerio de vivienda ciudad y territorio ha recibido el oficio remitido a esta entidad por medio de la cual se solicita el levantamiento de la condición resolutoria para enajenar la vivienda la cual fue adquirida con el subsidio familiar otorgado por el gobierno nacional a través del fondo nacional de vivienda con vivienda vamos a mirar más abajo nos dice adicionalmente el subsidio familiar de vivienda otorgado a título 100% en especie será restituible al estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido cinco años desde la fecha de su transferencia excepto cuando se medie permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento pero vamos a mirar que nos dice la respuesta oficial febrero del 2015 cesó desde el 3 de julio de 2020 en virtud que la transferencia se elevó a escritura pública número 1923 del día 03 de julio del 2015 por lo que a partir de dicha fecha el hogar beneficiario se encuentra facultado para disponer y transferir el inmueble que a continuación se individualiza esta es la respuesta que nos dio directamente con vivienda lo que quiere decir que nosotros ya podemos disponer totalmente del previo para venderlo o para arrendarlo o para hacer lo que querramos con él no quería hacer este vídeo porque suena de pronto alardear pero querían mostrarles un documento oficial quería mostrarles una respuesta directamente de fond vivienda quería hablar con ustedes quería comentarles que este trabajo me lo tomo muy en serio a pesar de que yo tengo un trabajo formal mi objetivo con este canal es brindarles la mejor información a usted y yo nunca he salido acá a leer el periódico del día o cosas así no me tomo el trabajo de investigar por eso no hago vídeos tan seguidos siempre les traigo fuentes oficiales y nunca los he ilusionado el programa está no es fácil es difícil pero si es bastante triste que algunos digan que es mentira que es falso no yo no los vengo a ilusionar ni a traerles mentiras todo 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 lo que se realiza es de fuentes oficiales yo les he mostrado decretos leyes y antes de presentarlos me ha tocado leer me los todos para poder saber de qué les voy a hablar y no solamente hablamos de la vivienda gratuita hablamos de programas como mi casa ya vivienda social para el campo casa de navidad digna en fin todos los programas que trae el gobierno aparte de eso también traemos programas como familias en acción jóvenes en acción devolución del iva entonces ahí está la evidencia espero que puedan cumplir el sueño de tener su casa propia espero nos sigan apoyando espero les haya gustado este vídeo nos veremos en una próxima oportunidad hasta luego no 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 no